Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Núñez. Soy psicóloga con más de 25 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes. Con estudios de neurociencias, neuropsicología infantil, psicotraumatología, entre otros. Y estoy aquí para invitarlos a nuestro curso Abordaje del Trastorno de Conducta y Oposición de Descapiente, Evaluación y Estrategias de Intervención. ¿Qué veremos en este curso? Veremos la neurobiología de estos trastornos, los criterios diagnósticos, algunas escalas para la evaluación y detección y también diferentes estrategias de intervención. Pero lo más importante es que estará informado en trauma. Bueno, los esperamos. No se lo pueden perder.